Buenas, buenas a todos. Mi nombre es Kupo. Bienvenido a otro video de anuncios de Teamfight Tactics. Este video va a ser súper, súper cortito. Este es el único anuncio que nos trajeron el día de hoy y es del nuevo rasgo Ejecutador. A ver cómo se llama. Executioner. Dice, Kidred llega con una apariencia completamente nueva, por apariencia queremos decir rasgo. Te preguntas que es un ejecutor. Bueno, estos especialistas a distancia siempre alcanzan a enemigos con poca vida con sus ataques y hechizos. Dice que siempre los alcanza, pero me parece que en el post en inglés sí mencionaba que siempre dan ataques críticos a los que están a poca vida. Entonces ya, esto está confirmando Kindred como Ejecutor Espiritual. También tenemos el de Zed del día de ayer. Ayer pues estuvo la filtración masiva, entonces no mencioné esto, pero esto es lo que tenemos confirmado del Twitter de Teamfight Tactics Latam. que dice que Zed básicamente regresa como Slayer y los campeones Slayer ganan roba vida cuando ellos están bajos de vida y le hacen daño adicional a los oponentes que tengan muy poca vida. Entonces, yo estoy viendo aquí un patrón. Antes de anunciar campeones nuevos, están anunciando los cambios que les están haciendo a los campeones que están actualmente en el juego. Nada más nos falta Morgana. Entonces, si ellos anuncian Morgana junto con el nuevo rasgo de Siphoner, para mí, para mí, esto ya está más que confirmado. O sea, ok, todo esto no está confirmado, esta filtración, pero Slayer ya existía y ya lo están confirmando. Executioner en el día de ayer no existía y lo acaban de confirmar. Entonces, si mencionan este, el de Siphoner, y anuncian a Morgana como Siphoner, para mí ya esto está confirmado. Y ya nada más tendríamos que esperar a que anuncien las legendarias nuevas y los nuevos rasgos de las fábulas, los Dragon Soul, y pues todas las habilidades, porque aún no tenemos las habilidades de los campeones nuevos. Y bueno, nada más quería ponerles al tanto de esa información. ¿Ustedes qué están emocionados por ver? Yo sí estoy muy emocionado por ver los cambios que le van a hacer a Morgana, porque para mí, si ellos anuncian eso, ya, confirmed. Este leak está más que confirmed. Y yo estoy muy emocionado por los Bosque Viejo. Yo quiero ver qué hace Shia como una coste 4. Yo siento que va a estar muy loco. Y lo que me emociona más a mí, personalmente, como main ADC de la grieta, es esta chava. Esta chavita ahí. A mí me encantó, Samira. Esta es de mis campeones favoritos. Es muy divertida. Y no puedo esperar para jugarla en el PFT. Entonces, muchas gracias por su atención. Yo creo que nada más va a ser un video cortito para explicar ese anuncio. Y nos vemos con todos los cambios que hagan en el juego. Yo voy a anunciar todo aquí en este canal. Suscríbanse. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!